Mario Hart, la humilde fiesta que le realizaron a su hija Larita, solo una torta en la mesa. Corina Riva de Negra y Mario Hart están casados ya hace bastante tiempo y fruto de su relación nació Lara Hart y Marito Junior. El día de ayer se celebró el cumpleaños de Larita, la primogénita de la pareja, sin embargo lo que llamó la atención es la humilde fiesta que le realizaron a Lara, pues solamente se encontraba una torta en la mesa. Pero no, ellos van a tirar la casa por la ventana este sábado. Es más, la pareja ya estaría trabajando con más de 10 empresas que le pondrán todo a la venezolana y el piloto de carrera, como si ellos no pudieran costar la fiesta de su hija. A Deneira sorprende a su hija Larahar con tremenda torta de princesa por su cumple. Hoy, 6 de septiembre, nació Lara Hart, primera hija de Corina Riva de Negra y Mario Hart. Ante ello, la venezolana sorprendió a su hija con esta linda torta inspirado en una princesa de Disney. Y esta fue la reacción de la pequeña. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.